Bienvenidos a todos los que estáis al otro lado de la pantalla. Muchas gracias por estar con nosotros aquí. Yo, como Jorge ya os dijo, mi nombre es Leonor Parcero. Soy gestora de la Unidad de Cultura Científica de la Innovación de la Universidad de Vigo y presidenta de Divulgación de la Asociación Gallega de Comunicación de Cultura Científica y socia de la Asociación Española de Comunicación Científica, que organiza este seminario junto con la BG. La Asociación Española de Comunicación Científica fue constituida en el año 73 y reúna clientes profesionales de la comunicación, periodistas, comunicadores, divulgadores y divulgadoras. Y entre sus objetivos están, entre otros, promover la presencia de informaciones científicas en medios de comunicación y estimular la formación y el reciclaje de periodistas y comunicadores. Y por eso estamos hoy aquí, para escuchar a Juan Arias y a Sheila González. Bienvenidos los dos, muchísimas gracias por acompañarnos y si os parece, vamos a empezar. Intervendrá primero Juan Arias, que es agente europeo de patentes y agente oficial de la propiedad industrial y fundador de ABG, que nos explicará las relaciones entre las patentes, la innovación y la economía, además de las cinco W del sistema de patentes. Es decir, qué es, cómo funciona, qué se puede divulgar y cuándo se puede divulgar. Pues Juan, cuando quieras, bienvenido, si estás preparado, te escuchamos. Muy bien, pues muchas gracias Leador y muchas gracias a la Asociación Española de Comunicación Científica. Voy a compartir pantalla, a ver si esto sale bien, un momentito. Pantalla. Bien, entonces voy a comenzar por tanto la presentación. ¿Leonor, se me escucha? Entiendo que sí. Sí, Juan, se te escucha. Sí, perfectamente. Vale, muchas gracias. Pues entonces, bien, el tema es la protección de inversiones y voy a hacer también una introducción a la propiedad industrial e intelectual. Disculpadme un momento que voy a ponerla en modo presentación. Ahora, muy bien, pues este es el índice y la primera parte que vamos a estudiar es una introducción a la propiedad industrial e intelectual y las diferentes modalidades de protección que incluyen ambas modalidades y la terminología. Bien, vamos a ver si esto está empezando a... Bien, quizás una cosa importante que me gustaría comentar es una diferencia entre propiedad industrial y propiedad intelectual. En España o en español, por propiedad industrial entendemos aquella parte de la propiedad de los intangibles que incluyen patentes de invención, modelos de utilidad, el diseño industrial, marcas, variedades vegetales, denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal, es decir, aquella parte de la propiedad intangible que tiene que ver sobre todo con la industria. Mientras que por propiedad intelectual nos referimos a actividad intelectual relacionada con actividades, digamos, de la inventiva humana, terrenos industriales, científico, literario y artístico, es decir, con los derechos de autor. Por tanto, propiedad industrial sería patentes, marcas, diseño industrial y propiedad intelectual, derechos de autor y derechos derivados. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en inglés, por intellectual property, la intellectual property engloba tanto lo que en España llamamos la propiedad intelectual, los derechos de autor o copyright en inglés, pero también incluye la propiedad industrial, las patentes, las marcas, es decir, si hablamos en español y nos referimos a patentes y marcas, deberíamos referirnos a propiedad industrial y si hablamos de derechos de autor, a propiedad intelectual. Sin embargo, que sepáis que en inglés, por intellectual property, incluimos tanto los derechos de autor como la propiedad industrial. Bien, aquí tengo una tabla en la que, bueno, una reproducción de algunas de las modalidades de propiedad industrial e intelectual, por ejemplo, los derechos de autor, que son obras creativas o artísticas. No es necesario un registro, este derecho existe automáticamente y tiene una duración de 70 años tras la muerte del autor. Las patentes o los modelos de utilidad, los modelos de utilidad son una especie de patente de menor entidad, son invenciones tecnológicas, una patente protege una invención que viene a ser una solución a un problema técnico y tiene, por tanto, características técnicas y se consigue mediante una solicitud y un examen técnico. La duración son 20 en caso de las patentes o 10 años en caso de los modelos de utilidad desde la fecha de presentación. Existe también el certificado complementario de protección, que es una extensión de las patentes de los medicamentos que podemos hacer que, en lugar de que duren 20 años, pueden durar hasta 25 años, por el hecho de que, desde que un medicamento se descubre, se establece, se diseña, hasta que se obtiene la autorización de comercialización por la autoridad sanitaria correspondiente, por la agencia de medicamento correspondiente, suelen pasar 10 años, por lo que solo quedarían 10 años, debido a la patente, que se completan con estos 5 años. En caso de que se realice una investigación pediátrica, en caso de que se haga lo que se denomina un plan de investigación pediátrica, estos 5 años todavía podrían extenderse hasta 6 meses. Las marcas, que una marca, esta modalidad de la propiedad industrial, lo que hace es identificar los bienes y los servicios con la empresa que los realiza, ejecuta, también se consigue mediante un registro ante las oficinas de patente y tienen un carácter indefinido si bien es renovable cada 10 años. También existen las variedades vegetales o los diseños industriales. Bien, aquí tenemos ejemplos justamente de diseños industriales que tienen una vida de 25 años, por ejemplo, y el diseño industrial lo que protege es la estética, la forma externa, por ejemplo, de un coche, por ejemplo, de un reloj, de un móvil o de una botella especial de detergente. Aquí lo que se protege es exclusivamente la estética, la forma. Las marcas, pues ejemplos de marcas, por ejemplo, tenemos Adidas, que, bueno, como todos sabemos, identifica productos de deporte con esta marca de, digamos que de calidad. Las patentes, como hemos dicho, protegen invenciones técnicas desde un patinete plegable hasta un arranque para motores de combustión interna o un emisor y sistema de telecomunicaciones que tiene un emisor receptor. En el área de química, pues aquí tenemos un antra, esta es una derivada, un antraquinona, que forma parte de una composición de intitición para cabellos o la fórmula de, en este caso, de la torvastatina, que es un medicamento, es el principio activo que sirve para reducir el nivel de colesterol en sangre. Bien, y aquí os muestro un ejemplo de una reivindicación para que veáis. Bueno, es la parte de una patente, las reivindicaciones, las que confieren la protección legal y son textos, una mezcla de texto científico o técnico y legal, donde cada palabra es necesaria y tiene su significado y es fundamental a la hora de conseguir la protección que se quiere. En este caso, por ejemplo, cápsula blanda que comprende. Bien, el término comprende en el lenguaje de patentes implica que va a incluir esta cápsula blanda los elementos listados a continuación en A y en B, pero podría incluir cualquier otro elemento técnico. Si leemos una cápsula blanda que comprende, A, una cubierta de cápsula blanda, en la que la cubierta de cápsula blanda comprende. Aquí vemos otro listado, unos porcentajes en peso de gelatina y aquí tenemos, por ejemplo, otros porcentajes de un plastificante seleccionado del grupo que consiste. Aquí si mencionamos consiste, consiste implica que el listado que vemos a continuación no es un listado abierto, como ocurre en Comprende, sino que solo podemos seleccionar de este listado. Es decir, en las reivindicaciones todas las palabras tienen su significado. Bien, ahora vamos a ver, tenemos aquí un producto que podréis encontrar en los supermercados, Kumato, pues vamos a ver cómo en un producto confluyen diferentes modalidades de protección industrial. Tenemos que este producto pertenece a Singenta, Singenta es una empresa y tiene esta marca registrada. El nombre del producto es Kumato y él también tiene una marca de producto. Hay un nombre de la variedad vegetal que es otra modalidad de protección, como hemos visto antes, que es Olmeca y también está protegido mediante una patente que protege una modificación genética. Se incluye un gen que consigue una firmeza aumentada del tumate. Aquí tenemos otro ejemplo que es el Viagra. También está protegida la marca de la empresa, que es Pfizer. Tenemos una marca del producto, Viagra. El nombre genérico, citrato de sildenafilo. Hay una patente que protege este uso del citrato de sildenafilo y también está protegida la forma del comprimido o tableta mediante diseño. Como veis, es posible, un producto puede estar protegido en diferentes aspectos por diferentes modalidades de protección de propiedad industrial. Lo mismo tenemos aquí con un producto de Apple, con el iPhone 8, la marca de la compañía Apple, la marca del producto iPhone 8. El software también está protegido, el nombre del software como IOS. Hay varias patentes que protegen métodos de proceso de datos, circuitos semiconductores, compuestos químicos. También hay derechos de autor que protegen el código software, el manual de instrucciones, los tonos de llamada incluso. Por supuesto, hay secretos empresariales o industriales y también diseños. Entonces, digamos, es interesante saber que un producto suele tener diferentes modalidades de protección. Bien, en cuanto a terminología y expresiones, vemos que la propiedad industrial, lo hemos visto ya, son las patentes, las marcas y la propiedad intelectual, los de derechos de autor. Una cuestión que hay que tener cuidado cuando se emplee es que una marca se registra, mientras que una invención se patenta. Lo que nunca se hace, se patenta una marca. Ahora que está muy de moda, una patente no se libera o liberaliza, aunque se pueden usar estas expresiones, pero las expresiones legales apropiadas son o bien la patente se puede expropiar o bien se puede hacer una licencia obligatoria, es decir, obligar al titular a licenciarla. Tampoco existe, digamos, la patente mundial, aunque sí existe lo que se denomina una solicitud PCT, que permite tramitar una solicitud de patente en la mayoría de los países del mundo, pero nunca se lleva, nunca se llega a conceder. De hecho, las patentes son, digamos, territoriales de cada estado y no existe una patente hasta ahora, digamos, que cubra, digamos, la patente mundial. Ni siquiera existe la patente europea como tal, aunque hay proyectos, se denomina ARIA patente unitaria, es un proyecto que está en marcha. Bien, vamos a ver ahora un poco el sistema de patentes, que es cómo funcionan las W que nos decía antes. Bien, la definición de una patente es una institución jurídica que atribuye a su titular un derecho exclusivo, el carácter temporal sobre la invención. Muy bien, por derecho exclusivo es muy interesante, se entiende un derecho que, si bien no incluye el derecho a poner en práctica la invención, sino solamente a evitar, a impedir a terceros ponerla en práctica. Esto es, si yo tengo una patente para un determinado medicamento, por tener la patente yo no lo puedo poner en el mercado porque necesito, por ejemplo, una autorización de comercialización expedida por la agencia del medicamento correspondiente. Es decir, una patente, insisto, solo me confiere el derecho de impedir a terceros poner en práctica la invención. Luego yo ya veré si puedo o no puedo poner yo en práctica la invención y ponerla en el comercio en función de otro tipo de cuestiones o incluso de otras patentes que me pudieran impedir a mí ponerla en práctica. La patente está limitada al país que lo concede y tiene una duración de 20 años, aunque como hemos visto en medicina se podría ampliar hasta 25 años más 6 meses. Este derecho o monopolio de exclusividad se obtiene a cambio de divulgar un conocimiento. Esto es muy importante porque las solicitudes de patente se publican a los 18 meses de su fecha de solicitud. Es decir, a cambio de dar a la sociedad a conocer mi invención para que la investigación científica siga en marcha, como sabéis la investigación se basa siempre en lo que otro ha investigado antes, el inventor o en este caso el titular de la solicitud de patente recibe un derecho de exclusividad si lógicamente además cumple unos requisitos. Estos requisitos son importantes y uno de ellos es el requisito de suficiencia de descripción, que implica que la patente ha de incluir la información necesaria para que un experto en la materia sea capaz de ponerla en práctica. También es importante decir que no es necesario dar la información para ponerla en práctica de una manera óptima, pero sí para que funcione. Y aquí es donde entra en juego, como veremos más adelante, lo que se denomina secreto empresarial. Parte de la información de una invención, lo que es esencial para que funcione, se incluye en la patente, pero el titular de la patente siempre se suele guardar cierta información como secreto empresarial para la manera de funcionar de una manera óptima. Las patentes, lógicamente, son por tanto un incentivo para innovación, porque el que ha invertido, o la empresa o el titular que ha invertido tiempo y dinero en realizar esa invención, va a recibir una recompensa, puesto que va a tener 20 años en régimen de monopolio para poder explotar la invención. Los requisitos de patentabilidad que mencionaba anteriormente son los dos principales, novedad y actividad inventiva. Por novedad se entiende que la invención ha de ser nueva, es decir, no debe haber nada igual desde el punto de vista técnico en el estado de la técnica y por el estado de la técnica se entiende todo aquello que ha sido publicado, que haya sido hecho público en cualquier idioma, en cualquier país, en cualquier medio, en libros, en brochures, en internet. Bien, por actividad inventiva se entiende que esa diferencia técnica que confiere novedad debe aportar un efecto técnico sorprendente, una mejora, digamos, inesperada para el experto en la materia. Es decir, no basta con hacer algo nuevo, hay que aportar algo más. Esa novedad tiene que tener un efecto técnico especial. Muy bien. Los límites de la divulgación, ¿qué se puede divulgar y cuándo? Bueno, pues, digamos, hay que tener en cuenta que todo aquello divulgado con anterioridad a la fecha de solicitud de una patente pertenece al estado de la técnica. Por tanto, hay que tener mucho cuidado y no divulgar, no publicar nada de lo que se ha inventado, de aquello pertenciente a la invención hasta que se solicite la patente. Pero hay que ir un poco más allá porque existe un denominado derecho de prioridad que consiste en que una vez presentada una solicitud de patente es posible presentar una segunda solicitud de patente de tal manera que para el contenido incluido en la primera, que se incluye ya lógicamente en la segunda, el estado de la técnica va a estar limitado a la fecha de solicitud de la primera. Bien, es un poco complejo. La cuestión es que debemos también evitar publicar, hacer pública nuestra invención hasta que transcurran 12 meses. Bien, normalmente luego la solicitud se publica a los 18 meses de su fecha de solicitud que viene a ser el momento óptimo para hacer publicaciones científicas puesto que cuanto antes publiquemos, nosotros por nuestra parte, a partir de los 12 meses, vamos a dar pistas a la competencia de lo que hemos hecho. Mientras que si la solicitud de patente, como está, digamos, en blackout, no se publica hasta los 18 meses, ahí también tenemos 18 meses para ganar ventaja con respecto a nuestros competidores. Muy bien, vamos a ver ahora de manera, digamos, resumida qué son los secretos empresariales. Bien, los secretos empresariales, digamos, hubo una directiva de la Unión Europea en 2016 que actualizó la situación legal poco homogénea que había en Europa y que en España se entró en vigor en marzo del 2019. Bueno, por secreto empresarial se entiende aquella información secreta en una empresa que tenga valor estratégico, tanto valor estratégico comercial como desde el punto de vista de, digamos, de desarrollo de la empresa y información que además haya sido objeto de medidas razonables para mantenerla en secreta. Cuando se cumplen estos tres requisitos, se establece que esta información es un secreto empresarial de tal manera que si alguien sale de la empresa porque cambia, digamos, de trabajo y se lleva esa información o si hay una fuga de esta información que cumple estos tres requisitos, un juez puede prohibir el uso de esa información porque era secreto empresarial. Entonces, este tipo de modalidad de protección de propiedad industrial es compatible y complementario al sistema de patentes. Incluso hay situaciones en las que en lugar de una patente se emplea la protección por secreto empresarial. Esto fue el caso, por ejemplo, ahora lo vamos a ver de la fórmula de Coca-Cola. Ahora vemos en detalle lo que sí os podría comentar es que en caso de patente tenemos un monopolio, si conocemos la patente, pero también tenemos que divulgar el contenido. Mientras que en caso de secreto industrial no tenemos monopolio pero tampoco hacemos divulgación del secreto industrial o empresarial. Por ejemplo, en el caso de Coca-Cola, la Coca-Cola lógicamente nunca protegió por patente su fórmula porque se habría publicado los 18 meses. Entonces, lo que sí ha hecho Coca-Cola en su día, bueno, lógicamente existe protección de marca Coca-Cola, se registró la marca, pero la fórmula se protegió mediante secreto empresarial o secreto industrial. Lógicamente siempre existe el riesgo de que ese secreto haya una fuga. Pero bueno, se tomaron las medidas adecuadas y se evitó o no. La verdad es que esto no me he informado, pero sí existe una leyenda que Pepsi-Cola fue de un directivo de Coca-Cola que salió con parte o con la fórmula. Eso ya no lo sé. Muy bien, vamos a ver ahora las transacciones de derechos de propiedad industrial, las licencias, las licencias obligatorias en particular. Entonces, aquí tenemos que, digamos, los derechos de propiedad industrial se pueden tratar como cualquier otro derecho de propiedad, como una casa, como un coche. Entonces, se pueden vender lo que se denomina en el lenguaje de patentes transferencia o se pueden alquilar que se denominan licencia. Y dentro de las licencias existen licencias contractuales, que son las licencias que se establecen por una negociación entre un titular de una patente o de una marca y una tercera persona que, a cambio de un pago, de unos royalties, esta tercera persona puede poner en práctica la invención o usar la marca. Las licencias pueden ser exclusivas, no exclusivas, limitadas a un país, a varios países. Existen también las licencias de pleno derecho, que son aquellas que, cuando un titular quiere licenciar la invención, pero no me encuentra, no localiza quién quiere licenciarla, pues la ofrece a través de la Oficina Española de Patentes, de tal manera que, bueno, son licencias no exclusivas y a un precio menor. Y existen también las licencias obligatorias. Las licencias obligatorias están ahora muy de moda, porque es, digamos, una manera de, de alguna manera, que se denomina ahora liberar una patente. Y, bueno, hay unos supuestos de concesión de licencias obligatorias para el caso, por ejemplo, de falta o suficiencia de explotación de la invención patentada, para caso de dependencia de patentes, por la existencia de motivos de interés público, que podría ser la situación de la pandemia del COVID, o también para la fabricación de productos farmacéuticos destinados a la exportación a países con problemas de salud pública. Muy bien. A continuación, vamos a ver en este Crash Course de Propiedad Industrial y de Patentes. Vamos a ver las infracciones y litigios. Muy bien. Una patente confiere, digamos, vamos a ver los actos que pueden constituir una infracción y para ello vamos a ver qué derechos confiere una patente a su titular. Entonces, los derechos que confiere una patente a su titular es el de impedir a cualquier tercero que no cuente con su sentimiento, que no tenga una licencia, la fabricación, el ofrecimiento, la introducción en el comercio o la utilización de un producto, el producto objeto de la patente. Bien. También la importación del mismo. También confiere, si es una patente de procedimiento, la utilización de dicho procedimiento o el ofrecimiento de dicha utilización. Y, por último, también protege, en caso de que sea una patente de procedimiento, protección para el producto directamente obtenido por ese procedimiento. Vale. Entonces, vamos a ver ahora un caso muy simple para que veamos un poco cómo funciona la protección protegida por una patente, que se puede representar como un conjunto, esto que veamos de pequeños en el cole. Y en este círculo aquí vemos una patente del titular A, que sería un método, un procedimiento para transformar el producto A en B y está reivindicada a unas temperaturas entre 100 y 200 grados. La patente incluye unos ejemplos a temperatura de 172 y 177. Bien, pero la protección conferida es transformar A en B, efectuar la reacción a una temperatura de 100 a 200 grados. Si yo trabajo, si yo transformo A en B a 215 grados, estoy fuera de ese ámbito y, por tanto, no estoy infringiendo la patente de la empresa A. Sin embargo, si yo trabajara a 125 grados, lógicamente, al caer entre el intervalo de 100 a 200, yo sí estaría infringiendo esta patente. Ahora bien, hay una situación muy interesante y es que si yo ahora me pongo a investigar y veo que trabajando entre 125 y 140 grados obtengo B con una mayor pureza, por ejemplo, resulta que esta temperatura, 125-140, no está expresamente mencionada en la patente anterior. Y, además, luego sería nuevo. Y, además, resulta que obtengo B con una mejor, mayor pureza. Por tanto, yo podría solicitar una patente, puesto que cumplo requisitos de novedad y actividad inventiva, y obtendría esta patente B, que caería dentro del ámbito de protección de la patente A. Esto es lo que se llama una patente dependiente. Y se da una situación muy peculiar, porque A no puede trabajar de 125 a 140 grados, pero B no puede efectuar la reacción en absoluto. Entonces, es la típica situación en la que suele ocurrir que, o bien B licencie su patente a A, es una manera de trabajar, o que se dé una licencia cruzada de tal manera que los dos se permitan trabajar. Ya hemos visto un ejemplo de un caso de infracción. Ahora, ¿qué hacer o qué se puede hacer si hay acciones legales relacionadas con las patentes? En caso de infracción, existe lo que se llama acción por repilación de derecho de patentes. Yo voy a los tribunales, y si esto ocurre en España, a los tribunales españoles, si ocurrirá en Francia, a los franceses, y puedo solicitar al tribunal la cesación de los actos infractores o su prohibición. Puedo solicitar la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, el embargo de los objetos producidos o importados, la adopción de medidas necesarias para evitar que prosiga la infracción, incluso, excepcionalmente, la publicación de una sentencia que condene al infractor. La sentencia que condena al infractor, perdón. También, si yo veo que puedo estar infringiendo una patente, hago un estudio y veo que se ha concedido erróneamente, que realmente esa patente no se ha debido conceder porque he encontrado un documento que le quita la novedad o la actividad inventiva, puedo presentar una acción de nulidad de la patente ante los tribunales. También puedo presentar una acción negatoria de infracción, es decir, para que un tribunal me diga no, ese procedimiento no infringe la patente. Algo muy interesante son las diligencias de comprobación de hechos. Si yo tengo evidencia, o supongo, pero no lo puedo demostrar, que hay una empresa que está produciendo un producto que lo hace y lo hace mediante un procedimiento que yo tengo patentado, yo puedo pedirle al juzgado que envíe a un oficial del juzgado con un perito que entre en las instalaciones en la empresa, que recabe todos los datos relativos a ese procedimiento y que si ese perito emite un informe diciendo que efectivamente hay infracción y el juez está de acuerdo, yo voy a recibir esa información secreta de la empresa para poder presentar una demanda de infracción. Y por último, existen las medidas cautelares. Esto implica, es un juicio rápido, normalmente en un juicio de patentes se puede tardar un año y medio, dos años, hasta que hay una decisión de una sentencia del juez estimando o no una infracción o una nulidad de una patente. Bien, en caso de urgencia, en situaciones especiales, yo puedo conseguir que prácticamente en dos meses, tres meses, un tribunal decida si hay o no infracción y tome las medidas para evitar que esa infracción siga teniendo lugar. Bueno, por último, vamos a ver la relación entre patentes, innovación y economía. Vamos a ver, es algo muy interesante, hace unos par de meses se realizó un macroestudio entre la oficina española, perdón, entre la oficina de propiedad intelectual de la Unión Europea que está a sita en Alicante y la oficina europea de patentes. En este estudio se estudiaron 127.000 empresas. Ahí adjunto el link. Bien, pues los resultados de este informe que como digo es de este mismo año nos da una información muy interesante. Nos dice que las empresas con derechos de propiedad industrial, empresas que son titulares de patentes, de marcas, de diseños industriales, con respecto, si comparamos estas empresas con respecto a aquellas que no tienen derechos de propiedad industrial, vemos que tienen un 163% más de trabajadores en las que tienen títulos de propiedad industrial, los trabajadores tienen salarios un 19% más altos y tienen un 20% más de ingresos por empleado. Es decir, esta encuesta nos deja muy claro la importancia de proteger la propiedad industrial y como aquellas empresas que invierten en investigación y que la protegen acaban siendo mucho más competitivas, lo que redunda lógicamente en la creación de más puestos de trabajo y en unos salarios más elevados para los trabajadores. Bueno, no sé cómo he ido de tiempo porque la verdad no lo he mirado, pero yo acabo de terminar mi presentación. Me decís qué hago a continuación. Sí, muy bien, pues muchísimas gracias. Y ahora, nada, antes de continuar quería recordaros que las preguntas van a ser respondidas al final y tendremos ese turno de mesa redonda. Así que además de las que ya nos habéis hecho llegar podéis dejar más preguntas en la pestaña que dice preguntas que tenéis a la derecha de la pantalla. Muchas gracias, Juan. A continuación vamos a escuchar a Sheila González que es técnica de transferencia en la vicepresidencia adjunta de transferencia del conocimiento del CSIC y es socia de la Asociación Española de Comunicación Científica y va a exponer en su intervención las distintas estrategias de innovación y su comunicación en el CSIC además de las ventajas de una estrategia a medio plazo que incluya la formación, publicación, transferencia y comunicación surgida de las líneas de investigación. Sheila, estás lista cuando quieras. Muy bien, pues son todos todos. Leonor, encantada de estar aquí. Bueno, voy a ir a ver si puedo poner mi presentación. Cerramos algo de un meeting. No, no cerramos algo de un meeting. Gracias. 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 Hola. ¿Veis la presentación ahora mismo? Sí, perfecto. Ah, todo bien. Genial. Bueno, me gustaría empezar viendo un poco la encuesta Cotec de percepción social de la innovación en España que igual no es tan conocida como la encuesta que hace la FECID de percepción social de la ciencia y nos habla de la innovación y en esta encuesta casi todos los años aunque este año creo que no la han puesto indican para los españoles dónde perciben que hay más innovación y vemos que casi la mayoría de ellos en la última encuesta lo percibían que venía de la ciencia. Entonces, un buen sitio para hablar de ciencia es donde trabajo yo que es el CSIC. El CSIC es la mayor institución de España que se dedica a la ciencia con más de 10.000 personas, más de 3.000 grupos de investigación con un presupuesto de 700 millones de euros un montón de contratos y convenios con instituciones y empresas que se caracteriza también por ser una institución que es multidisciplinar. Lo mismo tenemos investigadores que hacen inteligencia artificial, que hacen variedades vegetales o que hacen exoesqueletos o que hacen medicamentos. Además, gestionamos grandes infraestructuras como es la Reserva Nacional de Doñana, barcos científicos, el Observatorio Nacional y el Real Jardín Botánico. Nuestra institución es buena en ciencia por su tamaño y por su calidad tradicionalmente y se ha traducido que normalmente somos el mayor solicitante de patentes en España y además el mayor creador de spin-off científicas que se crean a partir de estos resultados de investigación. Además, estamos en varios rankings como instituciones muy innovadoras, además también en paridad. sin embargo, cuando esta ciencia se trata de llegar al mercado más allá de la patente o de las empresas, pues ya no estamos tan bien como pueden ser otros socios homólogos europeos como el CNRS francés. Bueno, yo trabajo en una OTI, en una oficina de transferencia del CSIC y lo que nosotros tratamos de hacer todas las oficinas de transferencia de España es un poco cubrir el gap que hay que lo llamamos a veces el valle de la muerte entre la investigación que hace un investigador en el laboratorio y luego pues que eso se puede utilizar por la sociedad. Lo hacemos a través de una estructura que puede estar integrada o no con cultura científica. En el CSIC, por ejemplo, no está integrada pero ahí tenemos varios departamentos. Uno se encarga de hacer los contratos con las empresas, otra de gestionar las posibles spin-off, otros hacemos la protección como patente o otra forma de los resultados de investigación y gestionamos también convocatorias para conseguir financiación para estos proyectos que hacemos con empresas para que ayuden a desarrollar la ciencia, etc. Nosotros somos doctores, comerciales, abogados, administrativos y de negocio porque se trata de que hablemos un poco de lenguaje común entre las empresas pero también lenguaje con instituciones y científicos. Aprovechando a partir de la charla que ha dado Juan en esta primera parte me gustaría contar algunos ejemplos concretos de lo que hemos hecho nosotros que ha llegado al mercado que son ejemplos reales como esta protección ha servido para muchas cosas en diferentes ámbitos. Ahí tenéis un poco los números de lo que hacemos en el CSIC en cuanto a proteger resultados no solo hacemos patente, también a veces variedad de vegetales, marcas, propiedad intelectual, modelo de utilidad, material biológico o muchas veces se decide identificar y permanecer secreto pues un determinado resultado. Todo esto como iría diciendo un poco lo hacemos en el marco de una estrategia global en el que nuestro objetivo sobre todo es que llegue la ciencia que llegue a soluciones reales en el mercado y por ello una parte es cómo protegemos estos resultados para que esas oportunidades se maximicen tan mal bueno tan mal no sé si tan mal o tan poco mal nos ha ido pero esta estrategia de momento nos ha funcionado y hemos conseguido poner muchos productos en el mercado trabajar con muchas empresas hemos podido crear 150 empresas de alta tecnología en España en concreto por ejemplo en nanotecnología y biotecnología la mitad de las empresas que hay en España se han creado a partir del CSIC y otras instituciones científicas como universidades en las que los investigadores han dado el paso y se ha conseguido crear esta empresa para que avance lo que no tenemos en España lo cual pues también genera riqueza por ejemplo con puestos de trabajo cualificados os voy a contar un poco algunos ejemplos basándonos en el método de protección que hemos utilizado por ejemplo en el secreto industrial en el área de gastronomía tenemos un agua que sabe a vino y no tiene alcohol que ahora mismo se está vendiendo en aerolíneas en aerolíneas en aerolíneas varias en las que hemos protegido por secreto industrial un poco la receta de cómo lo hacemos y se ha mantenido secreto y ahora eso mismo se puede comprar también hemos colaborado con grandes chefs dando soluciones alimentarias que pueden ser bueno bonitas a la vista pero también que cumplen una función social por ejemplo el grupo de Marta de Miguel ha colaborado con varios cocineros ahí está Mario Sandoval en la feria gastronómica Madrid Fusión desarrollando un hidrolizado de huevo que permite que podamos hacer queso sin leche lo cual para un intolerante a la lactosa pues le permite tener una solución que puede ser muy sabrosa pero que le evita pues esos problemas de salud que puede tener si vamos a propiedad intelectual aquí hacemos también muchas veces muchos procedimientos con la inteligencia artificial por ejemplo puede darse el caso de que parte se mantenga el acceso abierto o parte se publique pero quizás una parte que se vaya a transferir mediante un contrato a una empresa para que se desarrolle podamos hacer diagnóstico de varias enfermedades por ejemplo con secreto protegimos no protegimos registramos un algoritmo de diagnóstico del cáncer de mama que además se presentó a un reto de Amazon internacional y quedó finalista y en este reto pues se basaba mucho en el acceso abierto en el que todos los todos los competidores pues competían entre sí pero a cambio el resultado de esa competición pues lo podían utilizar para ir mejor para mejorar los resultados actuales de diagnóstico ahí pongo en caso también un procedimiento que hemos hecho de reciclaje de palas de aerogenerador que fue el inicio de la empresa TRC que ahora se llama Bicírcula que es una empresa que ha surgido de un grupo de investigación del CSIC liderada por Félix López y bueno pues que se dedica a dar una solución de reciclaje a unos elementos que hasta ahora pues no teníamos bueno de patentes de patentes hay muchos ejemplos porque al final las tecnologías normalmente si son aparatos o si son procedimientos muchas veces pueden protegerse por patentes y cumplen determinados requisitos como ha comentado Juan aquí por ejemplo os pongo alguna imagen también para que veáis que ya tocamos no solo la no solo que es la propia patente pero que también pues al final en el CSIC pues todo se aprovecha y podemos sacar libros hacer actividades y seguir siendo buenas publicaciones buenas publicaciones científicas aquí os he puesto por ejemplo un exoesqueleto de rodilla que ayuda bueno pues ayuda a la movilidad abajo podéis ver un simulador de cataratas en el que tú puedes ponértelo en tu óptico y te simula cómo va a quedar la operación antes de realizarla lo cual pues te ayuda un poco a ese cirujano que te va a hacer la operación a identificar un poco los parámetros y no solo si tuvieras la operación y no vieras cómo quedas también en el marco del proyecto europeo de cerebro pues se han desarrollado muchos elementos para implantes neuronales de baja intensidad que te permite pues aportar soluciones a epilepsia o a depresión y de los que ha surgido una empresa que se llama MindBrain que por ejemplo hace un par de semanas ha cerrado una financiación de 14 millones de euros para poder desarrollar más adelante estos implantes y que los podamos utilizar en cuanto a material biológico que no lo hemos nombrado pero es un poco una manera de proteger ciertas cosas como hibridomas como material genético como anticuerpos en el CSIC hay tradicionalmente ha habido bastantes soluciones porque en el área de biomedicina pues nos ha dado muchas alegrías por ejemplo desarrollamos un test mundial para el gluten que si os fijáis en los degures españoles viene ahí un simbolito de sin gluten pues este es el test que se ha utilizado para garantizar que esos alimentos lo pueden cumplir y al lado os pongo las test que es un test de intolerancia a la lactosa variedades vegetales también nos ha dado muchas alegrías ahí tengo en la foto a Carmen Martínez que trabaja en Galicia que Carmen se dedica a recuperar especies autóctonas que quizás están abandonadas y a crecerlas repoblarlas y que se puedan utilizar en concreto Carmen ha conseguido que tengamos albariños en Asturias y además que haya olivos en Galicia estos olivos estas vides estas otras variedades vegetales luego se transfieren a viveros que la venden y pueden hacerlo disponible en toda España o fuera de España y fuera de España aunque no no seamos conscientes tenemos albaricoques y almendros de todo el mundo de Cebas que es un instituto del CSIC el almendro que comemos en Navidad pues son variedades vegetales que han salido del CSIC y estos albaricoques pues dan respuesta a muchos tipos de suelo a muchos tipos de clima entonces cualquiera puede ir allí al vivero o al o bueno al investigador si hiciera falta y pedir un albaricoque que puede poner aquí o en China con una garantía de sabor y de calidad medioambiental para determinado suelo otras variedades vegetales por ejemplo la semana pasada sacamos unos tomates que no es que sean antirradiación pero si en suelos que igual tienen cierta cantidad de cesio como ocurre en algunos de la geografía española pues pueden vivir y crecer en garantías de seguridad y también tenemos por ejemplo perfumes y esto también es de Carmen Martínez que lo hemos visto antes con los olivos que ha recuperado una rosa en Asturias y ahora bueno pues puede hacer un perfume con un bueno con una esencia que es original y muy representativa de esa época que ahora ha podido recuperar voy a apagar aquí un poco bueno también os quería ahora estos últimos ejemplos antes de pasar a otra cosa quería decir ejemplos que hemos hecho relacionados un poco con la comunicación científica porque quizás socios de la asociación pues han hecho trabajos parecidos y quería mostrarles que esta bueno que esta protección pues también nos ha permitido hacer algo ahora os voy a mostrar dos transparencias de dos talleres diferentes que se han hecho científicos que los han hecho investigadores del CSIC y luego pues mediante un contrato se han transferido a una empresa y esa empresa pues puede hacer ese espectáculo y que llegue más allá de lo que llegaría solo un investigador que al final pues tiene mucho tiempo que investigar aquí tenemos otro espectáculo de Inmaculada basado basado en danza que permite explicar la plasticidad de las moléculas pero también hemos hecho un poco de todo no quería poner más ejemplos porque bueno llevaría mucho tiempo pero también tenemos protocolos para cría de caballitos de mar y pulpo en cautividad que era un problema a nivel internacional y se ha podido desarrollar también hemos protegido juegos de mesa de tablas periódicas legumbres modelos animales planos certificaciones chips guías didácticas de arqueología simuladores de estómago vídeos de planetas con guías didácticas apps y otras muchas cosas en cuanto a COVID en estos tiempos que estamos bueno pues hemos protegido no todos los resultados que se han hecho en este año se han protegido cada uno tiene su estrategia pero como por contaros un poco por encima pues hombre en el CSIC tenemos varias vacunas en desarrollo que se han ido protegiendo por patentes según el momento también bien hemos desarrollado un ecógrafo de portátil de última generación que también está protegido por patente tenemos test serológicos y de antígenos en los que protegemos mediante patente o material biológico también mascarillas y materiales desinfectantes como geles antisépticos en los que bueno pues se ha protegido la marca y se han protegido por patente y otros muchos resultados que igual están ahora en vías de protección o que se han decidido dejar abiertos por ejemplo tenemos una plataforma que se llama EFAP 3D que hacen con impresoras 3D han hecho respiradores y cuando empezó el confinamiento estuvieron muy activos y trabajaron un entorno abierto para tener todos los planos de cómo hacer estos respiradores y que todos pudiéramos utilizarlos y ahí sigue la plataforma siguiendo desarrollando esos respiradores a día de hoy y otras cosas nuevas que quizás protejamos en el futuro bueno nosotros toda esta protección digamos que es igual el primer paso que hacemos cuando hay un investigador bien y tiene un resultado un resultado de un proyecto de investigación nuevo que ha surgido y quiere hacer algo o quizás ha venido una empresa y le dice que quiere pues que le interesa eso y como puede puede trabajar con nosotros nosotros desde hace unos dos tres años hemos empezado a integrar también la comunicación a nivel institucional de otros departamentos a lo que ya hacíamos anteriormente quería contarnos un poco nosotros al final tenemos que salir somos comerciales tenemos que salir a buscar empresas para que llegue para que esta ciencia pueda desarrollarse porque igual pues no nos conocen mucho o no conocen que tenemos esa capacidad o quizás nosotros podemos adaptar en parte lo que tenemos a la solución real de lo que ellos necesitan ¿cómo lo hacemos? pues vamos igual a ferias tenemos eventos con inversores nos presentamos a comunicaciones tenemos nuestros propios proyectos de investigación para dinamizar un poco ciertos entornos como puede ser pues entornos ahora tenemos uno en la Comunidad de Madrid o otro de compra pública innovadora para que mediante licitaciones pues se puede incluir tecnología de alto valor añadido como es la que viene de la ciencia en una solución real que pueda tener un sistema de un ayuntamiento para su gestión del agua por ejemplo en eso estamos trabajando sin embargo me gustaría un poco hablar aquí de la parte que hemos hecho de hace dos o tres años en comunicación para ello primero tenemos que ver que es un poco donde estamos que estamos digamos en el medio de tres círculos el primero es el círculo virtuoso de la IMAX de Masí que es un poco el modelo que tenemos ahora de cómo la ciencia crea valor y con ese valor pues tiene que haber un retorno para que se siga creando ahí pues hay muchos agentes están las empresas están las personas están los centros que generan conocimiento como el CSIC o las universidades están las startups que se crean están las políticas que ayudan a dinamizar este círculo por otro lado están los proyectos de investigación cuando un investigador quiere hacer algo no tiene dinero necesita unos recursos que puede poner su institución y si no pues tiene que pedirlo a convocatorias públicas a convocatorias igual de colaboración pública-privada y quizás a las empresas que necesitan una solución que nosotros le podemos desarrollar entonces cuando hace ese proyecto tenemos varias patas en el mismo proyecto desde la comunicación la transferencia la formación las publicaciones y tenemos que hacerlo un poco todo todo en orden todo en orden o integrarlo para conseguir los objetivos del proyecto ¿qué pasa? que institucionalmente pues somos muchos no es que sea somos muchos porque somos una una organización que tiene mucha gente y entonces al final están los centros están las fundaciones en las que participa el CSIC están las universidades que colaboran con nosotros en los centros los de cultura científica los de acceso abierto los que llevan los proyectos los que llevan el posgrado y los programas de mentoría los que hacen los proyectos internacionales los centros mixtos los investigadores luego a nivel de comunidades autónomas pues están nuestras estructuras que coordinan un poco que las llamamos delegaciones y todo eso tenemos que cuadrarlo un poco entonces cuando vamos a hacer una cuando pensamos en cuando vamos a hacer una noticia no es que sea complicado pero durante estos dos o tres años que llevamos nosotros trabajando pues ya hemos visto que es mucho más de lo que pensábamos en un principio cuando nosotros empezamos a hablar con nuestro departamento de comunicación con nuestro gabinete de prensa normalmente había una noticia muy importante al final igual del proyecto de investigación o diez años más tarde cuando tenía un impacto imaginaros igual teníamos un nuevo método para hacer aceitunas ¿vale? y entonces esas aceitunas ahora se venden en el Mercadona si están en el Mercadona pues sí y comprar tus aceitunas pero quizás desde hasta que ha pasado eso ha pasado diez años desde que hemos empezado el proyecto ahora hemos visto que no solo podemos podemos entrar ahí sino que mutuamente transferencia y comunicación y otros departamentos pero sobre todo sobre todo con prensa podemos retroalimentarnos mutuamente para obtener los requisitos que lo que nosotros necesitamos que normalmente en transferencia suele ser pues eso llegar a más empresas llegar a la sociedad garantizar que van a llegar estos productos porque se van a desarrollar adecuadamente y que una buena tecnología pues no se pierda y queda solo un artículo de investigación normalmente cuando empezamos con el proyecto ya cada vez más en los proyectos pues te piden tus planes de explotación de comunicación de divulgación entonces esto lleva un esfuerzo importante también de formación para los investigadores porque cada vez se les pide más cosas acceso abierto importancia del rol de género hoy hemos tenido una convocatoria en la que tenían que meter cómo afectaba el cambio climático que eso está muy bien pero es un esfuerzo grande aquí ya puede haber una primera noticia y una primera colaboración en la que digamos que vamos a hacer ese proyecto ¿por qué? porque nos va a permitir ya encontrar a la gente que puede estar interesada en los resultados de ese proyecto y de hecho a veces lo hacemos así sobre todo si es un proyecto grande de alto interés para la sociedad o bueno pues a nivel internacional pero también si es un proyecto muy pequeño en el que necesitan encontrar a cierto socio por lo que sea pues el investigador pues todavía no lo ha conocido ese proyecto sigue adelante y entonces pues tenemos el desarrollo del plan de explotación y comunicación con sus actividades que puede ser una web que puede ser ciertas publicaciones cuando tenemos unos hitos luego vamos haciendo pues si es adecuado una protección de esos resultados cuando ya está protegido como ha dicho Juan ya se puede divulgar se pueden hacer las publicaciones se puede hacer una entrevista se puede publicar en un blog por el camino también tenemos pues lo que es la coordinación a nivel institucional de esos proyectos puede darse el caso por ejemplo ahora estamos con el COVID pero el año pasado por estas fechas era el día mundial de la propiedad industrial que es intelectual que se centraba en el medio ambiente pues aprovechamos para hacer unas acciones coordinadas sobre medio ambiente y dar a conocer pues todos los proyectos que tenían igual resultados interesantes que ya estaban protegidos por patente o de otra manera ya se podían comentar y así pues obtener un foro de discusión en el que nuestros investigadores pues conocieron conocieron a mucha gente que ahora pues les permite seguir avanzando en estos proyectos pues por ejemplo para hacer un prototipo o para hacer una prueba de concepto en una instalación de una fábrica conforme vamos haciendo el proyecto al final respondemos un poco a lo que nos dice el investigador también o a las necesidades pues que tenga la sociedad con el COVID pues es claramente pues ahora necesita necesita soluciones y necesita una información clara y en la que se pueda fiar entonces esta estrategia a través de en el CSIC se ha hecho a través de una plataforma que se llama la plataforma de salud global en la que están metidos 200 grupos de investigación que tienen algo que ver con el coronavirus ahí hay de todo están desde los humanidades estudiando el impacto que pueden hacer tener estos confinamientos en la gente hasta los que desarrollan cierta tecnología o la vacuna o los que están estudiando las dinámicas de por qué un confinamiento funciona y otro no funciona entonces eso tenemos una respuesta casi diaria a lo que necesitan y a las publicaciones que está integrada con todo lo que hacemos en transferencia en presidencia y en cultura científica también si me pones la realidad es que la transferencia suele tardar mucho tiempo en dar un resultado que la gente pueda ver en su mundo real igual empieza con el proyecto y hasta dentro de 10 años no se ha podido no se ha podido conseguir pero no se ha podido conseguir porque igual pues ha necesitado mucha inversión ha necesitado la colaboración de varios actores varios proyectos y en ese momento pues es cuando puede salir la noticia pero también es cuando ya tenemos también a los expertos ya localizados en estos temas que también nos sirven pues para varias cosas luego pondré un ejemplo en el que un experto de transferencia pues ha podido dar una respuesta rápida cuando ha salido la noticia de la semana pasada del presidente Joe Biden sobre la suspensión de patentes ¿Qué hemos tenido en cuenta un poco en estos últimos años en la comunicación de la transferencia? ¿Qué es difícil o lo que nos hemos tenido que parar a pensar antes de dar el siguiente paso? Bueno nosotros tratamos muchos temas de confidencialidad en patentes y en contratos yo ahora mismo sé qué empresa está trabajando con ello pero igual esa empresa pues quiere mantenerlo secreto hasta que no se sepa si eso puede ser adecuado o no puede adecuado o coincidiendo con la estrategia que tenga en su empresa entonces no siempre podemos decir lo que estamos haciendo aunque a nosotros nos parezca muy interesante otra cosa que tenemos que valorar un poco es el momento del impacto igual lo estamos haciendo ahora pero quizás porque hemos recibido un premio pero sin embargo hasta que no tengamos unos resultados científicos válidos una prueba industrial que sea adecuada y quizás una certificación pues no vamos a sacar una noticia o no vamos a hacer una rueda de prensa porque quizás nuestro objetivo lo necesitemos conseguir en ese momento en cuanto a la comunicación entre los diferentes departamentos no un problema pero sí algo que hemos tenido que pulir es un poco el tiempo porque al final si hay una noticia tenemos los tiempos del periodismo pero tenemos muchos departamentos valorando entonces igual tenemos al investigador tenemos a los de prensa tenemos a los de la empresa tenemos los de transferencia tenemos los que están comprobando que eso es secreto entonces muchas veces no es que no consigamos hacerlo a tiempo pero no es algo que no puede salir si no ha sido visado por todas las partes al principio sobre todo nos hacía falta mucha formación a la gente que hablaba de transferencia como pueden ser los jefes de la unidad no tenían experiencia igual en comunicación les llamaban para una entrevista y no sabían no sabían muy bien cómo hablar de manera igual más divulgativa y en prensa también les costaba un poco esta diferencia entre bueno pero que es una patente que es un secreto que es una propia intelectual porque esto se puede decir porque esto no se puede decir porque esto si lo sabemos no lo sabemos por eso también esta interrelación nos hace falta luego los conflictos que siempre salen cuando haces algo tampoco es que sean muy graves pero tenemos también que tener nuestro sistema de responder cuando ocurre algo a nivel institucional como puede ser bueno desde una noticia a quizás pues alguien se ha equivocado y se dijo algo cuando no cuando no se tenía que decir o no nos dimos cuenta de algo o hay que retractarse de algo que dijimos eso suele ser lo más habitual y luego los canales al final en el CSIC somos muchísimos y tampoco tenemos que ir a todos nosotros mismos no conocíamos todos los canales que hay para colaborar en el CSIC yo a principio nosotros por ejemplo estudiamos muchas notas de prensa y ahora tenemos nuestros compañeros en las delegaciones con personal periodista con periodistas con publicistas que pueden preparar esa información y colaboramos ya mucho más con ellos que al principio ¿qué hemos aprendido un poco de lo que hemos hecho de comunicación en transferencia estos últimos dos o tres años? pues la importancia del plan estratégico todo esto empezó con bueno un cambio un cambio de equipo directivo que vino nuestra presidenta Rosa Menéndez y puso una estructura ahí que se llamaba gabinete de presidencia que tenía muchas más funciones que las que tenía antes y en las que se creó un comité de comunicación que incluía gente de todos los departamentos cultura científica delegaciones transferencia el gabinete de prensa se ha creado un manual de estilo se han creado pues unas herramientas se ha empujado a los departamentos para que tengan sus redes sociales por ejemplo nosotros no teníamos redes sociales en transferencia la pusimos entonces y eso nos ha permitido tener un poco margen para avanzar luego a nivel interno de cada de cada apartamento nos ha costado empezar porque algo nuevo y es gente que no conocíamos a nosotros casi lo que más nos costó fue escribir el primer tweet porque nos daba miedo pues decir algo que no fuera confidencial o enfadarse a una empresa y que bueno y cómo gestionar un poco todo todo esto de que hacemos público y no hacer público ahora la verdad es que la gente está enganchada porque hemos tenido buenos resultados y además se encuentran cómodos en este papel de que tenemos que hacer entre todos juntos para comunicar lo que hacemos a través igual de noticias de ruedas de prensa de prensa de radio está muy bien la comunicación pues al final hemos conseguido que baja todos los niveles sobre todo hablando pues los técnicos entre sí si bien es verdad que los responsables están ahí y pueden hacer y vamos y contamos con todos en el día a día los técnicos podemos todos comunicarnos con nuestros canales y rápidamente dar una respuesta a lo que pase también hemos visto que hemos empezado con tres cosas y luego pues esto se extiende mucho más nosotros igual empezábamos con un tweet y una noticia pero luego pues igual llegaba la feria transfiere y hacíamos unos vídeos luego esos vídeos pues empezaban a salir las noticias luego además se ha hecho una exposición de esos prototipos que se mostraban en esos vídeos luego también cuando hemos ido a formación pues igual a nuevos investigadores que llegan al CSIC pues se ha podido contar esa experiencia hemos trabajado en iniciativas de marketing digo perdón de marketing de mentoring donde contamos a nuevos investigadores un poco pues diferentes lecciones de vida que pueden estar un divulgador y alguien que está trabajando en transferencia luego la estructura hecha también es mucho más fácil esto del COVID con la plataforma que tenemos de salud global y la experiencia que teníamos de un año la transferencia se ha podido integrar rápidamente en todo en los sistemas de acceso abierto en las noticias se han publicado libros se han publicado guías y ahí ya está la parte la parte de transferencia está la parte de los investigadores está la parte de gestión ahora que nos pasa que no nos da un poco la vida porque nos piden más de lo que nosotros igual podemos hacer tenemos iniciativas abiertas de divulgación tenemos iniciativas para hacer exposiciones que son muy interesantes pero bueno que tenemos que ir no regulando un poco pero sí pues ir pensando ya más estratégicamente que al principio que era a poco que haga nos vale todo a poco que haga nos vale todo bueno os quería terminar un poco hablando aquí con bueno pues con varias alegrías que nos ha dado esta colaboración entre entre los diferentes departamentos de comunicación del CSIC y la gente que hacemos transferencia el primero fue casi no nuestro pistoletazo de salida pero es lo primero que hicimos que fue el premio a la inventora del año europea Margarita Salas que ya falleció hace poco por una bueno por una patente que se utiliza las actuales PCR y que ha dado mucho dinero y ha permitido a Margarita colocarse como una como una gran referente y esto al final pues fue que la oficina europea pues nos llamó y en dos horas tenía que haber alguien en un avión para ir a recoger ese premio y a cubrir el evento y fuimos capaces de hacerlo precisamente por esta coordinación que habíamos conseguido luego el año pasado os pongo ahí una foto en la feria transfer que se hace en Málaga todos los años de innovación la más grande a nivel de España pues el gabinete de prensa consiguió el premio en categoría de trabajos audiovisuales con una pieza que se presentó en el programa de radio a hombros de gigantes sobre sobre el desarrollo de unos materiales que sirven para la potabilización de diferentes depósitos en Etiopía entonces ahí en esa foto bueno nos gusta porque es gente de transferencia gente de divulgación y gente de alto nivel de departamentos estratégicos lo cual pues para nosotros no era lo habitual y luego a nivel de transferencia ya incluso más concreto hemos conseguido también lo que nosotros necesitábamos que es un poco visibilidad de quienes somos y visibilidad para nuestros investigadores para que puedan conseguir llegar a ese mercado que igual pues no conseguimos con los canales tradicionales en la mayoría de los casos a la izquierda por ejemplo tenemos un material que se ha creado en el Instituto de Catálisis y Petróleoquímica en el que permite que no se pegue el virus y se puede utilizar para desarrollar esto fue una noticia al inicio del proyecto bueno se ha desarrollado hasta cierto punto pero es verdad que ahora se va a desarrollar más en el que necesitábamos socios industriales y entonces se decidió mandar esto antes de terminar el proyecto porque ya teníamos unos resultados que permitían ver que el coronavirus funcionaba y con esta noticia que ha salido en todos los lados tampoco tampoco nos costó mucho hacerlo pues este investigador ahora va a crear una empresa que ha conseguido muchos socios industriales para poder conseguir en poco tiempo que estos materiales de verdad pues los podamos utilizar en esta pandemia si no hubiéramos tenido el apoyo de prensa habríamos sido mucho más lentos y quizás no lo hubiéramos conseguido y luego a la derecha os pongo un artículo de hace poco de la agencia SINC que salió a raíz de las declaraciones de Joe Biden la semana pasada sobre sobre que no bueno pues que van a liberar las patentes en Estados Unidos rápidamente nos contactaron para que diéramos nuestra opinión como el CSIC y en este caso lo hizo Javier Mayra que es el jefe del área de estrategia comercial e internacionalización que no es un investigador que no es el presidente del CSIC pero es el que está gestionando pues por ejemplo la licencia de las vacunas del CSIC con lo que al día siguiente ya tenemos una respuesta institucional una respuesta que se puede encontrar en los periódicos de qué es lo que opina el CSIC desde el punto de vista de nuestra experiencia bueno pues nada soy Sheila os conto un poco lo que hacemos en el CSIC y muchas gracias a la Asociación Española de Comunicación Científica tenía ganas de hacer con ellos ya que soy socia y hasta ahora no habíamos coincidido tanto muchísimas gracias Sheila bueno ahora después de estas dos interesantísimas intervenciones vamos a entrar en la parte de la mesa redonda y vamos a tratar de responder todas vuestras preguntas todas las que nos dé tiempo todas las que vayan entrando se van a quedar registradas e intentaremos responderlas después por escrito Juan muy bien ya veo que estás que estás ahí preparado para responderte también voy a saltarme un momentito el orden de intervención porque de llegada de las preguntas perdón porque creo que está encajada encaja muy bien creo que para para los dos y está muy relacionada con todo lo que nos estaba contando Sheila dicen no me ha quedado muy claro cuándo sería un buen momento para divulgar una patente se puede hacer cuando se solicite cuando se conceda o conviene esperar un tiempo pues si quieres contesto yo de momento digamos vamos a ver nunca hay que publicar nada relacionado con la invención antes de presentar la solicitud de patente eso que quede muy claro ideal siempre es mejor esperar y publicar hasta que al menos hayan transcurrido 12 meses y lo ideal es publicar a los 18 meses del primer depósito que es cuando se publica la solicitud de patente esas son digamos las tres fechas lo que nunca hay que hacer es publicar antes de presentar la solicitud es cierto que hay algunos países como Estados Unidos y algún y Corea y Japón donde hay unos periodos de gracia pero en Europa no existe este denominado periodo de gracia y lo que vamos a conseguir de publicar antes de presentar la solicitud es no poder tener patente en Europa no sé Sheila si quieres completar la respuesta lo que dice Juan es correcto luego esa es la parte adecuada para conseguir una ventaja competitiva quizás en un desarrollo industrial nosotros por ejemplo como institución tenemos en cuenta también la estrategia de qué quieres hacer con esos resultados y tú por ejemplo eres un científico y vas a ir a un congreso científico donde hay investigadores que pueden ser de tu campo o una empresa que te puede ayudar a desarrollarla en el momento que tengas la patente pues no queremos que desaproveches la oportunidad de comentar sino todo parte de esa solución que tienes muchas gracias pues ahora ya voy a ir directamente yo creo que a la pregunta de estos días ventajas inconvenientes de la suspensión de las patentes para las vacunas contra la COVID y ya es la pregunta bien si si quieres comienzo yo vamos a ver la la gran cuestión aquí es que aunque os resulte aunque pueda resultar sorprendente es que no sabemos de cuántas y de qué solicitudes de patentes estamos hablando porque como sabéis la pandemia del COVID comenzó digamos a principios del año pasado del 2020 se inició la investigación y las solicitudes para de patente para las invenciones de las vacunas pues se presentaron no se sabe cuándo se pudieron presentar en el mes de abril en el mes de mayo más del 2020 o más tarde y como las solicitudes de patente se publican 18 meses después hay algunas excepciones algunos países pero por ejemplo en Europa y en Estados Unidos se publican a los 18 meses sobre todo en Europa entonces no sabemos de cuántas patentes estamos hablando de cuántas solicitudes de patente porque ni siquiera son patentes la tramitación de una patente puede durar 5, 6, 7 años entonces quizás el primer punto es que no sabemos de cuántas estamos hablando y de hecho cada vacuna puede tener estar protegida por varias patentes varias solicitudes de patentes todavía incluso que pueden pertenecer a diferentes solicitantes es decir es una situación muy complicada pero es que también como comenté en mi presentación parte del conocimiento necesario para fabricar una vacuna no está en las patentes sino que se protege mediante secreto empresarial de cada uno de los que han investigado y ese know-how mediante una licencia obligatoria no se puede el titular de la patente no tiene que darlo a conocer si se podría hacer mediante expropiación pero mediante expropiación hay que promulgar una ley una licencia obligatoria se consigue mediante un real decreto del gobierno sin embargo una expropiación va mediante ley y no sé aquellos que seáis antiguos recordaréis la expropiación de Rumasa todos los problemas que trajo consigo bien entonces además de todo esto en realidad hay que tener en cuenta otro factor que es todavía más relevante y es que para fabricar la vacuna necesitamos unas instalaciones especiales necesitamos no cualquier empresa no es como con un medicamento que se fabrican más fácilmente que una vacuna necesitamos unas instalaciones muy especiales y y da la impresión que en cuanto se licencien obligatoriamente las patentes tenemos una lista de empresas que pueden comenzar a fabricarlas no es cierto esto no es así y todavía hay otro problema adicional y es que las materias primas para fabricar las vacunas no abundan de hecho ahora mismo hay un problema en Europa porque no recibimos materia prima desde Estados Unidos casualmente Joe Biden ha dicho que va a hacer licencias obligatorias a liberar las patentes pero por debajo no está mandando materias primas en Europa para que se sigan fabricando y todavía hay más si por licencia obligatoria ya he dicho que no hay lugar a transferencia del know-how por expropiación sí pero eso también puede implicar que sea necesario porque esto se haría en otra factoría en otra empresa entonces ¿cómo casamos el derecho laboral con el hecho de que tengamos que poner a trabajadores que conocen cómo se fabrica a trabajar en otra empresa? Es decir la situación es realmente complicada y además es tanto la licencia obligatoria como la expropiación implica un pago un justiprecio justiprecio en el caso particular de la expropiación y una licencia y unos cánones por la licencia obligatoria a la empresa titular o a las empresas titulares de muchas solicitudes de patente yo creo que es mucho más fácil llegar a un acuerdo con las farmacéuticas que entrar a saco y cargarnos un derecho esto es cierto hubo licencias obligatorias en Sudáfrica en el 2013 en Brasil y hasta hubo una en Alemania que duró dos meses pero era para fabricar repito medicamentos que es mucho más fácil no podemos comparar la fabricación de un medicamento con la fabricación de una vacuna entonces digamos yo veo un poco estos son fuegos artificiales la política se ha metido en medio y claro es muy bonito decir vamos a licenciar las patentes cuando realizar en realidad no hay patentes hay solicitudes de patente no sabemos cuántas hay no sabemos a quién pertenece no sabemos qué pasa con el know-how no sabemos si tenemos fábricas laboratorios de medicamentos que sean capaces de fabricarlo y bueno yo lo dejo ahí decir que no estoy muy a favor de ello lógicamente si voy a añadir alguna cosa que también hay ventajas inconvenientes de las patentes pues mira una ventaja que ha dicho Juan es que esta patente se va a hacer pública en 18 meses lo cual nos va a permitir que ese conocimiento pues se va a poder utilizar para investigación o que un tercero se encuentra algo mal pueda decir que ocurre o las desventajas que va a tener esa patente cuando se publique que será los 18 meses ahora empezaremos a ver esas cosas pero bueno una patente ahora mismo al final es un instrumento que nos permite hablar un lenguaje común con los socios que tenemos que tenemos pues para llevar esa vacuna y que al final se pueda te la pueda poner el médico de cabecera esos socios pues son los socios institucionales son las farmacéuticas son las infraestructuras y aunque hay iniciativas que bueno y a mí personalmente me gusta que es por ejemplo salud global que se trata al final de que todo el mundo pues tenga un acceso a la salud independientemente de donde esté para ello pues si es necesario pues se pueden modificar los instrumentos pero ahora mismo yo creo que no es el momento de que de que nos puedan pongamos a modificar el sistema porque es un sistema es un sistema que funciona nosotros por ejemplo para para diversa diversos desarrollos que desarrollos que hemos hecho como son los teserológicos los test de antígenos pues hacemos un contrato y en ese contrato nos garantizamos que ese test se fabrique de sobra para que no haya problemas de test no damos una licencia no exclusiva ponemos unos precios adecuados obligamos a las empresas a que lo desarrollen ya que lo comercialicen ponemos cláusulas ahí para ver qué pasa en momentos de conflicto pero si es verdad que en el caso igual de una vacuna o un medicamento pues son procedimientos que son muy costosos igual una vacuna pueden ser mil millones de euros por los ensayos clínicos y el tiempo que necesita y entonces en ese caso pues las negociaciones igual son son un poco más complicadas para conseguir esa libertad que es la que nosotros nos gustaría de que todo llegue a un precio razonable incluso gratuito como hemos puesto en otros contratos si no se puede pagar ese precio pero bueno para mí las patentes es un sistema que no deberíamos de abandonar ahora muchas gracias vamos que una vez más no tenemos una solución sencilla no siguiente pregunta ¿qué les aporta al personal investigador permanente tener patentes ¿hay incentivos más allá de la satisfacción personal? vale pues sí quiero hablar de esta serie sí al final en usted como el CSIC o la universidad somos empleados públicos hay personal laboral hay personal funcionario incentivos en el CSIC por ejemplo pues tienes una productividad que es un dinero que te pueden traer varias veces al año si haces contratos con empresas o haces proyectos con empresas además puedes hay iniciativas del ministerio como los exenios de investigación y transferencia que premian un poco pues esa aunque ahora justo tenemos un problemilla que premian pues que un investigador ha dado el salto y ha dedicado parte de su tiempo no solo a investigar sino pues a utilizar estos canales en las universidades por ejemplo pues tienen sistemas parecidos cuando hacen contratos con empresas que los investigadores se lleven una parte se llama artículo 83 en la ley correspondiente y además que si se le atende otra figura de protección intelectual o industrial pues por ejemplo por cada ventaneta se lleve un porcentaje los ejemplos que he dado antes de teserológico o de mascarillas mascarilla que se vende está entrando el dinero que se desarrolló y al CSIC pues que ayudará a que se genere más más investigación además si se hace una empresa por ejemplo pues puedes participar en el accionariado de esa empresa y recibir pues dividendos y se vende ganar ganar más dinero y así como incentivos aunque no sean económicos pues también es verdad que actualmente en el momento en el que estamos y es difícil pues tener una plaza igual fija porque no hay muchas plazas cada vez se están teniendo más en cuenta méritos de transferencia compañeros míos están en tribunales de transferencia evaluando a científicos entonces es algo por lo que está apostando la institución y en la que está empujando también a los investigadores Muchas gracias pues a ver si resolvéis ahí el tema del sexenio de transferencia tenemos una pregunta relacionada que justamente pregunta ¿encontrarles exigencias entre los investigadores al hecho de patentar y emprender a ser mal vistos por crear empresas y hacer negocios? Si encontráis estas reticencias ¿cómo intentáis superarlas? Pues mira hace unos años yo diría hace 10-12 años yo era investigadora luego me pasé a gestión el que creaba una spin-off en el centro estaba como mal visto pero ahora el tiempo se ha dado cuenta que diversifica el tiempo ha hecho ver a los investigadores se han dado cuenta que diversificar la investigación te hace tener una bueno una mayor riqueza que los grupos de investigación se mantengan en la época de vacas flacas y que no hay ninguna vergüenza en colaborar con empresas o crear empresas grandes los grupos de investigación más innovadores del CSIC se caracterizan por ser multidisciplinares lo mismo tienen alguien de negocio que les lleva la parte con las empresas que alguien que aún vi a un video y buscan colaboraciones en todas partes y si y pueden trabajar con donaciones pueden trabajar con contratos directos de empresas pueden tener su proyecto de ciencia básica y seguir desarrollando su ciencia básica lo que nosotros no voy a decir que no me gusta pero si quiero animar es que ahora los tiempos en los que se pedía igual un proyecto al ministerio y no tenías nada más son muy difíciles porque cada vez hay menos proyectos entonces también estamos de nuevo obligando un poco a que esa parte de la investigación sea investigación aplicada que llegue a la gente y todo les está empujando hacia allí así que para nada para nada mal visto ahora mismo si es mal visto es un poco por bueno por envidias quizás muchas gracias no nos va a dar tiempo de responder todas las preguntas pero tenemos bastantes con respecto bueno varias con respecto a los tiempos sobre todo de cuando contar las cosas hay alguna que pregunta sobre divulgar patentes en redes sociales y medios digitales y bueno tengo aquí algunas para Juan las que nos quedan sin responder y se intentará responder después por escrito para que tengas todas las dudas resueltas cuando tienes un nombre para una invención pero aún no se ha patentado esta ¿recomiendas registrar la marca? esta también está relacionada con en qué momento hacemos cada una de las cosas un nombre para una invención bien en el caso de las marcas vamos a ver cuanto antes se registre mejor no hay problemas digamos de anticipar de publicarlo incluso podríamos hasta usarla las marcas no anticipan no quitan la novedad el problema de la marca es la situación que pueda darse que un tercero proteja mediante marca ese nombre que queremos dar a nuestro producto entonces yo lo que sí recomiendo es antes de empezar a usar ese producto o a publicitar antes de sacarlo de hecho al mercado nuestro producto con ese nombre que hayamos protegido a la marca pero más que nada también hacer antes un estudio de si podemos proteger esa marca porque no existiera una anterioridad porque ese nombre que nosotros le ponemos y queremos proteger como marca ya existiera entonces hay que hacer un estudio de anterioridades y luego antes de empezar a usar nuestro producto por supuesto proteger la marca de lo contrario si salimos al mercado y no tenemos la marca protegida nos podemos llevar la sorpresa de que un tercero a veces simplemente para molestar proteja con una marca ese producto entonces tendremos que entablar acciones para demostrar que en falta que si no hace uso de esa marca no tiene derecho a tener la marca pero nos complicamos la vida entonces antes de salir al mercado antes de publicitar nuestro producto proteger la marca seguimos a ver si podemos contestar las máximas posibles ¿qué ocurre cuando el científico que solicita una patente ya ha publicado algo relativo a la misma en un paper o en una revista científica? ¿puede perjudicar aún más el hacer una noticia orientada a medios de comunicación o el daño ya está hecho con la publicación del paper? Bueno ahí contesto yo un poquito podemos por decir cosas muy específicas a veces no todo se dice en el artículo entonces quizás podamos hacer una patente y si nos hace una patente quizás se pueda hacer otra cosa que nos permita identificar y luego transferir esa tecnología al final también depende estratégicamente que necesitemos si nos ofrecen la posibilidad de salir en un periódico esa semana igual tiene más impacto que intentar proteger algo que es muy pequeño porque ya se ha publicado tampoco hay que tomárselo como algo muy difícil como algo que va a impedir que esos resultados lleguen al mercado porque quizás la publicación pues pueda pues pueda llegar a mucha gente y la publicidad ayude un poco a conseguir esos socios aunque quizás para colaborar con ellos no se haga una licencia pero se puede hacer otro tipo de contrato Claro el problema ahí es el poder el perder el monopolio ¿no? porque sacar un producto digamos de alta tecnología de investigación al mercado sin tener un monopolio lógicamente nos va a dificultar por supuesto como ha dicho Sheila a lo mejor resulta que no en ese artículo no se cuenta todo pero eso digamos tendría que ver con la novedad pero la actividad inventiva sería un requisito que se complicaría a la hora de cumplirse por ser también positivos como ha intentado Sheila es decir que en Estados Unidos en Japón en Corea en Canadá en muchos países de Sudamérica existe el periodo de gracia de tal manera que publicaciones de uno de los inventores no se tienen en cuenta si la solicitud de patentes se presenta antes de un año desde que tuvo lugar esa publicación entonces aunque perdamos Europa aunque perdamos China aunque perdamos algunos otros patentes digamos como siempre nos queda Estados Unidos Canadá Japón Corea y creo que incluso Rusia y bastantes países de Sudamérica bueno se pierde una buena parte del mercado Muchas gracias Siguiente pregunta ¿Afectó la pandemia por COVID-19 el proceso de solicitudes de patentes en Europa? Si fue así ¿en qué campo? Oseila ¿tú puedes contar a lo mejor más directamente la producción del CSIC en áreas luego yo puedo comentar? Sí, yo puedo comentar claro yo puedo comentar el CSIC y en los organismos españoles hubo más patentes al principio proveábamos que decíamos que los científicos estaban en casa y no podían ir al laboratorio pero es verdad que en concreto en el CSIC hubo un movimiento de donación a título particular y de empresas de mucha gente que puso dinero porque igual veía en la tele y quería apoyar la vacuna y esos fueron muchos recursos que se dieron al CSIC para empezar unos proyectos y entonces surgieron nuevos resultados y por eso se patentó más de COVID-19 como hay muchas ocultas hasta dentro de 18 meses supongo que a mediados de este año ya empezaremos a ver un poco en realidad qué ha pasado y también para ver si estas solicitudes de patente poco a poco se conceden o no y en Europa creo que ha salido un report hace poco pero no sé muy bien qué ha ocurrido Juan ¿tú lo sabes? Sí, bueno es que ante la Oficina Europea de Patentes no hay un procedimiento de tramitación acelerada para patentes relacionadas con el COVID-19 entonces estamos en la parte oscura todavía nosotros en ABG lo que sí hemos notado es un aumento de solicitudes sobre todo en las áreas de química farmacéutica lógicamente y de biotecnología ahí sí hemos notado un empuje un poco lo que has dicho antes nos ha dado la sensación de que al estar en casa los investigadores han tenido tiempo de recopilar información mucho trabajo que tenían hecho y han podido ese trabajo pensarlo escribirlo y digamos transformarlo o preparar y presentar solicitudes de patente eso es lo que hemos notado nosotros un incremento sobre todo en química farmacéutica y biotecnología muchas gracias perdón si no es que estoy viendo aquí lo que nos van diciendo algunas preguntas son realmente muy generales que creo que engloban muchas cosas pero podemos intentar responder así de una manera breve porque nos queda nada unos minutillos y aquí hay una que ya fuimos tocando algunos aspectos bueno en este caso Juan que dice diferencias del sistema de patentes de Estados Unidos frente al sistema de Europa bien si algo he adelantado el sistema americano era bastante diferente sobre todo en cuestiones de quién solicita primero pero hace 11 años con el presidente Obama se modificó la ley de patentes en Estados Unidos y entonces se asimiló mucho porque Estados Unidos era diferente al resto del mundo y se asimiló mucho al resto del mundo y realmente la principal diferencia es este periodo de gracia hay algunas cuestiones más pero que son tan importantes a los efectos de que si el solicitante presenta publica un paper hace una publicación de la invención con anterioridad dentro de este año todavía puede presentar unas solicitudes digamos la mayor diferencia también podemos comentar que en Europa se emite un informe del estado de la técnica también se hace en España en Estados Unidos tal informe no se emite y por último decir que una vez concedida la patente en casos de litigios digamos los precios en Estados Unidos son desorbitados y en España un juicio de patentes por ejemplo por infracción de una patente puede estar en los 80.000 euros en Estados Unidos seguramente tengamos que añadir un cero más es decir es otra dimensión Muchas gracias una pregunta para Sheila ¿qué debemos mejorar las instituciones en materia de transferencia del conocimiento? Bueno pues todo lo que sea empujar está bien empujar a los investigadores empujar a las instituciones y empujar a todos los los otros departamentos de las instituciones en realidad en transferencia ya se sabe un poco lo que hay que hacer en España por ejemplo el problema que hay es que hay pocas empresas en el tejido productivo y quizás pues tampoco hay tantas grandes instituciones como puede haber en otros países de tamaño similar como Francia o Italia entonces el problema y los esfuerzos se están dirigiendo sobre todo pues a que se crean estas empresas y que a las empresas que hay creadas incorporan esta tecnología incorporan esta pero claro ahora mismo es una situación de riesgo pues por la por bueno pues por los negocios que se han desarrollado en España y porque también los presupuestos dedicados a ciencia pues no no son tan grandes que nos que nos gustaría yo de hecho si hay que pedir algo pues como siempre pedimos más personal y más convocatorias para llevar proyectos para llevar proyectos nuevos que nos ayuden a empujar a que estas tecnologías lleguen al mercado la sociedad las entienda y las empresas se animen a colaborar con nosotros y si no son las españolas vamos internacionalmente si hace falta como se ha hecho tanto ahora mismo la estrategia del ministerio para para mejorar la transferencia además hay un plan a nivel a nivel nacional un plan de de nación emprendedora donde también se busca sobre todo pues que tengamos esta mentalidad de finalista de tener estas tecnologías en el mercado desde el momento mismo de que tenemos ya la formación los doctorados la gente que está que está todavía en la universidad para empezar como siempre con la educación yo quisiera hacer un comentario y es la alta calidad de las invenciones que se desarrollan en España en los institutos de investigación como por ejemplo del CSIC las universidades en los centros de investigación digamos públicos tienen un nivel excepcional y se obtienen las patentes sin ningún problema la situación es a continuación como ha mencionado Sheila la falta de tejido industrial en España y la dificultad que hay para encontrar quién se encarga de salir seguir con esa invención adelante y de financiar pues desde todos los procedimientos de tramitación de la patente en varios países y lógicamente sacar el producto adelante al mercado es un poco la pena de esa falta de tejido de industria mediana en España que sea capaz de absorber todo lo que produce tanto el CSIC como otros organismos de investigación y que sin embargo pues en otros países como en el Reino Unido en Francia en Alemania si existe Aquí vamos a seguir voy a hacer una última pregunta bueno pues una que seguro los dos podéis responder ¿en quién confío para que me oriente a realizar la patente en caso de no saber nada sobre el proceso? Yo creo que en un agente de patentes que para eso estamos los agentes de patentes somos profesionales que tenemos formación técnica científica yo soy químico y que a su vez tenemos una formación legal en derecho mercantil y en particular en derecho de tramitación de patentes y derecho sustantivo alrededor de estas cuestiones y que podemos entender digamos la invención pues yo me dedico a patentes químicas compañeros míos pues trabajan en electrónica en telecomunicaciones farmacia y y también con esta formación legal somos capaces de redactar las solicitudes de patente y de tramitarlas digamos luego lógicamente para el desarrollo de una empresa pues va a necesitar es el área en que trabaja más Sheila cuestiones de posibles transferencias acuerdos de confidencialidad que también desde una agencia por supuesto podemos dar pero quizás los contactos pero bueno es otro área digamos Bueno pues yo en una institución científica te puedes dirigir a tu OTRI Juan está en AVG que es una agencia muy importante y bueno ganadora de premio año tras año de muchos premios porque es muy buena agencia y os puede ayudar desde una primera consulta para ver qué necesitáis pero también pues tenemos la oficina española de patentes y marcas que tiene muchos recursos gratuitos si tú quieres ver qué se hace en un campo si tú quieres hacer una llamada un examinador tiene ahí el examinador de guardia me hace gracia pero bueno te puede ya indicar algo y luego bueno pues al final España es muy grande y al final quizás tú lo que no necesitas es una patente sino un pequeño registro una marca o ver un documento esa información muchas una patente por ejemplo es pública no necesita para verla simplemente en la página web pues puedes ver casi todas las patentes que existen o ir a la asesoría que tienes en tu barrio que te ayude con pequeños procedimientos quizás con una marca o un pequeño registro notarial si lo que necesitas por ejemplo es decir oye es que quiero que esto se vea que es mío y que si viene una grande empresa que no me lo copie entonces eso al final es un registro que necesita una prueba de autoría y que quizás un notario o una pequeña asesoría también te puede te puede ayudar pues muchas gracias nos quedan por aquí algunas preguntas pendientes que intentaremos responder algunas se han ido algunas ya se han ido citando algunas cuestiones como pues eso el uso de las redes sociales y medios digitales para divulgar patentes preguntas sobre sobre tiempos y preguntas sobre sobre la situación en general sobre la creación de un sistema de patentes europeos bueno tenéis aquí tenéis aquí material de sobra y nada agradeceros a la Asociación Española de Comunicación Científica a ABG y por supuestísimo a Juan y a Sheila por explicarnos todo todo también y responder a nuestras preguntas y nada se nos ha acabado el tiempo se nos pasó se nos pasó muy rápido muchas gracias a todos a Jorge a Juan a Sheila y nos vemos pronto espero que presencialmente y mientras tanto nada cuidaos todos mucho salud para todos y muy buenas tardes ya lo dejamos aquí hasta otro día gracias adiós un abrazo a todos un abrazo a todos a todos un abrazo a todos un abrazo a todos Gracias por ver el video.